Por andar creyendo en cuentos de hadas Y no darme cuenta que te me apartabas Y hoy que no te tengo se me apaga el alma Víctor Solís se inspiró en bebiendo por olvidarla BCM Producciones, los número uno Sentimientos para mi amor Hoy suelo recordar mi amor Como no se lo hacía en mi propia cama Que no se ha dado el olor a ti De cada noche y cada madrugada Donde te entregaste a mí Y tengo la satisfacción De recordarte con todas mis ganas A tu lado fui yo muy feliz Pero se vuelve a friar mis mañanas Desde el día no se te perdí Y me echan en la curva Por andar creyendo en cuentos de hadas Y no darme cuenta que te me apartabas Y hoy que no te tengo se me apaga el alma De dolor Y si fue bien que nunca Encontraré otro amor como el que tú me dabas Con besos y caricias Con besos y caricias tan apasionadas Que aguanté mis locuras como las aguantabas Y no me echan en la curva Ahora me toca aceptar lo que por tanto perdí Y verte disfrutar En vuestro brazo feliz No me escape del destino Y se burla de mí Con latigos de carna Te doy la bendición Para que sigas feliz Me tocó verte partir Porque ya yo te vi Que a mí cuando uno lo hace Pero de esto aprendí No es que te lo hagan La bendición Me diste y para ti Para su lado Sí, para mí Tú fuiste lo que yo siempre había quedado No valore Amigo, haz el amor Que me dabas Me quedaré Salito bebiendo Para olvidarla La bendición Me diste y caraste Para su lado Sí, para mí Tú fuiste lo que yo siempre había quedado No valore Contigo aquel amor Que me dabas Me quedaré Solito bebiendo Para olvidarla Ya en mi vida Si yo te quise Tú valoraste Tú valoraste Y me perdiste Y me perdiste Mi amor Así es Sí, para mí Y ya en mi vida Si yo te quise Tú valoraste Y me perdiste Mi amor Para siempre Para siempre Así es Así es Así es ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! 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 ¡Ace! 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 ¡Ela, Ionor! ¡Lujo! ¡Beseme Producciones! ¡Los número uno! ¡A otro nivel! ¡A otro nivel! ¡A otro nivel!